Y este fin de semana en la Ciudad de México hubo un reunión también importante, se reunieron los coordinadores de delegaciones que operarán para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Les alargaron la nominación, el nombre, serán ahora delegados de programas integrales de desarrollo, ya no serán simples delegados, serán 32 representantes estatales y 264 regionales y su primera misión será levantar un censo sobre la población de adultos mayores, menores, discapacitados, entre otros para saber el número exacto de familias al que deben llegar los programas sociales. Hay muchos gobernadores con sudor frío en la frente, créamelo. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. ¡Suscríbete al canal!